La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Ha sido largo el viaje Pero al fin, yeah Te llevo en mí, te siento, te toco y comprendo que es verdad Llevo tu vida creciendo tan dentro de mí Sé que estás ahí, mi tesoro Sé que voy a ser por fin mamá ¿Cómo explicar qué siento? No existe otra sensación igual Me siento viva, completa, tan plena y total Que hoy sé lo que es el amor De verdad, lo supe al sentirme mamá Mi vida entera se justifica Mi vida entera volvió a empezar En un momento te di la vida Y tú, la eternidad A solas, me pregunto Mi vida, te pareces a papá Tendrás sus ojos, tal vez Mi sonrisa, quizás Te llevo en mí, te siento Te hablo, sé que puedes escuchar Mi pedacito de vida Te amo, soy yo Mamá Te amo, soy yo Gracias.